de confianza. El fiao tiene un valor, un valor solidario porque es un gesto de confianza. Tú no tienes dinero ahorita para comer, pero yo te vendo el jamón, la charcutería y tú me lo pagas cuando cobres el salario. Esa familia no dejó de comer esa semana, gracias a Vanessa, y ella no le cobra ni un céntimo más ni menos por eso. Es esa cultura la que el comandante Chávez predicó, quiso enseñarnos y estamos obligados cada día a cultivar con mucho mayor fuerza.